Soledad Estudillo, Presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Soledad, buenos días. Te saludan Marco Zapata y Alejandro Prada, aquí en la Piquerita de los Sábados. Hola, buenos días. Buenos días a ustedes y a la audiencia también. Gracias por atendernos. Sabemos que fue, no, una semana complicada por los hechos que han sucedido. Ustedes emitieron un comunicado en el día jueves y estuvieron ayer presentes en la marcha, tengo entendido, a raíz del fallecimiento del militante a manos de la policía de la ciudad, Facundo Molares. Sí, sí, la verdad es que estos últimos días han sido muy movilizantes, muy tristes. Eso la verdad que es lo primero que nos ha sucedido a mí y creo que a muchos. Y bueno, sí, movilizantes también, digo, por todo lo que ha generado. Digo, venimos también de otras muertes, también que están en todos los medios, en la televisión, en radio. Y estamos todavía intentando comprender algo de todo eso y aparece esto de Facundo, ¿no? Así que, bueno, la sensación por estos días es de mucha tristeza. Pero bueno, eso no ha impedido nada. El salir a la calle inmediatamente, ese mismo día a la tardecita, algunos estuvimos en el obelisco y, bueno, y al otro día cuando se convocó a la movilización que fue más numerosa. Yo ayer veía cómo fue las imágenes que se vieron por televisión, cómo fue la detención de Facundo cuando estaba contra el piso, boca abajo, y una voz de una mujer, no sé quién era, que decía que estaba moradora. Mi consulta es la siguiente. Uno, cuando vi imágenes en Argentina o en el mundo, más allá de si la forma fue muy violenta al detenerlo o menos violenta, eso va en el accionar de cada fuerza policial, se los detiene como se los detiene siempre. ¿Vos pensás que esto que se sucedió a él fue por la forma en que lo detuvieron y el momento que se vivía? Porque yo creo que son momentos destresantes seguramente, más para los militantes. ¿O le podía haber sucedido igual? Porque da la sensación de que es un hecho que se hubiera desencadenado en cualquier momento por su estado de salud. Pregunto sin generar controversia en el tema. No, 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 entiendo la pregunta y la verdad es que yo ahí hay una parte que no me animo a responder, digo porque hay una cuestión que tiene que ver con conocimientos médicos, que yo hago agua completamente. Sí, lo que vimos todos es que hay una persona que se da cuenta, por suerte, o no, no sé, él por suerte está de más. Una persona se da cuenta de que estaba morado y le pide que por favor hagan algo, si no, digo, esa situación hubiese postergado un tiempo más. Sí lo que vemos es que hay un tiempo de demora hasta que intentan reanimarlo a Facundo. y, digo, de vuelta, sin hablar de su condición de salud, porque yo desconozco, creo que también hay una demora ahí hasta la atención y que, bueno, digo, no sé si le hubiese pasado o no caminando por la calle, paseando. Pero, digo, tal vez sí, tal vez no, digo, pero sí hay una situación estresante con esa detención, con esa violencia cuando se lo agarra, se lo, digo, no se desploman el piso, como dijeron por ahí, lo tiran, eso lo vemos, digo. Entonces hay ahí toda una situación, de serie de situaciones que creo que ameritan considerar por lo menos la posibilidad de que no murió de muerte natural. Entiendo. Ale. Soledad, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Buen día, Alejandro, perdón. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que te pasa cuando, ante, digamos, la muerte de Facundo, algún medio de comunicación exhibe todo su currículum, toda su historia de vida, que fue comandante de la FARC, que estuvo en Bolivia, o sea, e insiste con esto, parecería como que no murió una persona, sino murió un integrante de la FARC. O sea, esto es, no sé, ya tengo mi opinión, pero, digamos, quiero escucharte vos. No, 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 me acuerdo hace mucho tiempo circulaba alguna frase similar que había, también había caecido en un medio de comunicación donde no había muerto una persona, sino, decían, alguien de origen boliviano, hace muchos años circulaba esto. Bueno, esto me resuena a exactamente lo mismo, no es una persona, es un militante de la FARC, o es alguien, digo, creo que no hemos entendido nada, no hemos aprendido nada de poder convivir con otros, con otras, de que el otro puede ser un distinto, digo, puede ser alto o bajo, puede militar en donde quiera, puede, pero no deja de ser persona y tiene los mismos derechos que cualquiera, entonces, cuando desde los medios, desde los medios de comunicación se promueve eso, la verdad que creo en eso, nos falta mucho por aprender, por transmitir, por, digo, trabajar en el tema de la convivencia, del respeto a los otros, que, bueno, que hay que, eso, que hay que trabajarlo, no, es inadmisible que hoy, a más de 40 años de democracia, cuando por ahí decían, bueno, tenemos que estar festejando, que sostenemos 40 años de democracia, bueno, está bien, sí, son 40 años de democracia, no hubo un golpe de Estado, como lo que se vivió en otro momento, pero bueno, hay cosas que hay que replantear, y hay que repensar, ¿no?, porque esas, digo, hoy no es un golpe de Estado, pero esas pequeñas lógicas que se van construyendo hacen a la construcción de un otro que después en algún momento se convierte en un enemigo, y pasa esto, porque era militante o no de un determinado partido de las FARC, en este caso, está bien que se muera. ¿Se entiende, no?, me parece que hay algo que no. No, no, es clarísimo. El otro día yo escuchaba a la hermana del médico asesinado, en un momento de mucho enojo y mucho dolor, por supuesto, yo siempre digo que hay que tener en cuenta y hay que entender a la gente que habla desde el dolor, pero algo que se viene repitiendo mucho y que a veces uno lo escucha con amigos, los derechos humanos son para los delincuentes y no para nosotros. ¿Vos qué sentís cuando es así? Porque la Asamblea, desde su origen, en los 70, cuando pedían por los desaparecidos, siempre defiende los derechos humanos. ¿Vos, como presidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos, qué sentís cuando escuchás gente que dice eso? Que siente, a mí no me defienden, y defienden al tipo que está preso y que salió, y lo siguen defendiendo. ¿Y los derechos humanos míos qué? Digo, te cuento, hace un par de semanas atrás hubo otra movilización, donde también estaba, y cuando me pongo, la persona que estaba al lado mío, me ve con la realidad, me hizo un cuestionamiento, pero ustedes no hicieron, ah, con el caso de Chaco, me cuestionó por el caso de Chaco, y bueno, digo, me pasa habitualmente tener esas discusiones, esas intervenciones, no he vivido situaciones desagradables, algunos compañeros por ahí sí, pero son discusiones que las vivimos y las damos permanentemente, y que no son de ahora, digo, son lógicas que se vienen construyendo desde hace mucho tiempo. En APH teníamos un compañero histórico que decía que hay una tarea pedagógica que dar alrededor de los derechos humanos, que hay que transmitir cosas muy sencillas, como desarmar esto de defiendan los derechos de los delincuentes. Que vuelvo a esto que decía hace un minuto atrás, ¿no? De construir lógicas alrededor de, digo, estamos hablando de personas, en algún caso pueden haber cometido un delito, en algún caso pueden tener, digo, no, no, son todas distintas, pero son personas, y nosotros lo que trabajamos desde la Asamblea es porque se garanticen, y se cumplan los derechos que el Estado tiene que garantizar. Entonces, digo, cuando hay un delito, el Estado no estaría interviniendo ahí en ese delito, son dos civiles, digo, como APH sí, por supuesto que ese delito se ha investigado, que se juzgue, que se encuentren los responsables, pero ahí no está interviniendo el Estado en esa acción entre esas dos personas, entonces eso no es una violación de derechos humanos. que tiene que juzgarse, sí, que tiene que investigarse, sí, digo, ahí no tenemos dudas en eso, pero nosotros intervenimos cuando hay casos de violación a los derechos humanos. Es difícil, digo, pero creo que hay que seguir trabajando en eso, en poder aclarar, en poder contar qué son los derechos humanos, qué implican, cuándo es una violación a un derecho humano y cuándo es un delito, digo, para poder dejar en claro nuestro rol, digo, porque también se le demanda a los organismos de derechos humanos que intervengamos en todo, en todo, y es como si vos le pidieras a, no sé, a una empresa, a una institución religiosa que intervenga en todo, digo, no, son instituciones que tienen determinados objetivos, determinados fines. No, Soledad, no, justamente soy profe de Escuela Secundaria, y justo estábamos hablando de esto, o sea, los derechos humanos nos defienden de la acción del Estado, de cualquier vietalidad. Exacto. Bueno, y, pero en virtud de esto, ¿no? ¿Cómo ves la situación de los derechos humanos en Argentina, quizás en el pasado reciente, desde la pandemia para acá, ¿cómo nos ves? Una vez recibimos un premio internacional, pero del Secretario General de la ONU, pero, ¿cómo, o una mención? Pero, ¿cómo nos ves ahora? ¿Cómo estamos respecto a eso? Vos estás hablando a nivel más general y más amplio, te estás refiriendo. Sí, sí, sí. Esto, bueno, coincide que yo también soy profe y además trabajo en un espacio para la memoria, y la verdad es que vemos desde hace, que diría de la pandemia para este lado, hay un recrudecer de algunos discursos negacionistas, de algunos discursos que vuelven a negar derechos, de algunos discursos que anhelan volver a un pasado muy duro, que coincide también con un clima político donde hay muchas ofertas de derecha, que vuelven a los discursos de mano dura, eso es lo que estamos viviendo. El rol de los organismos o el movimiento de derechos humanos ha sido inclaudicable en estos 45 años, digo, con vientos a favores y vientos en contra, y peleándolas solos y solas, y siempre se ha avanzado. Hay momentos más difíciles como estos, donde hay muchos discursos, repito, negacionistas, discursos de odio que construyen enemigos, los mapuches, en un momento eran las personas pobres, en otro momento los militantes serán los militantes de la FARC, digo que hay mucho de eso, alentado desde grandes medios de comunicación, que tienen intereses políticos, ¿no? Claramente, no son medios de comunicación ingenuos, con intereses claros, y es un momento donde, para quienes militamos y en derechos humanos tenemos como la misión de redoblar esfuerzos, de salir a militar, qué son los derechos humanos, qué tienen que ver con la posibilidad de vivir en un sistema democrático, la democracia no es solo poder ir y votar, como lo vamos a hacer por ahí este fin de semana, implica mucho más. Así que yo creo que estamos atravesando un momento difícil de mucho recrudecer de esos discursos más duros, rancios, que bueno, que hay que seguir trabajándolos. ¿Cómo crees que deberían actuar las fuerzas de seguridad, policías locales, nacionales, gendarmería, el que sea, cuando hay manifestaciones? Yo me pongo en el lugar de las fuerzas de seguridad cualquiera, que tiene que actuar, y que dice, si yo actúo, ¿me van a putear de acá, o me van a putear de allá, o me van a hacer una denuncia? Y yo lo que tengo que hacer es cumplir la ley, porque un juez me dice, despejá la calle, o el jefe que me corresponda, político, me dice, hace tal cosa. Yo pensaba, ayer veía a los que tiraban bombas molotov contra la comisaría de la ciudad que está acá en el obelisco, y yo decía, ahí sí tienen que entrar y detenerlos, porque no es incendiar la comisaría, sale el fuego para otro lado y generas un problema más grave todavía, o los que tiraban piedras el otro día en la NUS. Pongo en esto, veía el otro día en la televisión, un fan de Messi en Estados Unidos que hizo acercarse a darle una remera, traspasó las vallas de seguridad, la policía lo detuvo, le metió a las esposas, lo habrán soltado a las tres horas, no sé, no vi que él se quejara ni ofrecía resistencia. Entonces, digo, ¿cómo debería actuar las fuerzas de seguridad acá en la Argentina, donde son tan cuestionadas por todos los sectores, por A o por B, siempre algún sector lo cuestiona, y yo me imagino que en decir no me meto, porque me van a terminar que hagan lo que quieran, no me meto, y a veces cuando se meten se extradimitan generando, bueno, el fallecimiento del militante el otro día u otras cuestiones. ¿Cómo pensás que debería actuar las fuerzas de seguridad y si falta alguna enseñanza en la temática de derechos humanos fuertes que sepa, miren, no importa quién gobierne, en derechos humanos tienen que seguir esta línea y no se pueden apartar de acá? Es una pregunta bastante complicada, que si yo tuviera la respuesta, no, lo que sí creo es que tenemos muchos ejemplos de compañeros, compañeras, de personas, digo, no todos eran compañeros, personas que han sido asesinadas, que han muerto en contextos de represión, donde, digamos, había alguna fuerza de seguridad involucrada, que todos los sectores cuestionan el accionar de las fuerzas de seguridad, yo no sé si estaría tan de acuerdo con eso, creo que hay sectores que apoyan el accionar de las fuerzas de seguridad, sea cual sea. Digo, cuestionan cuando de pronto no son más duros en la represión, algunos sectores cuestionan, sectores o ciudadanos de a pie que dicen, hay sectores que reclaman más represión y otros que reclaman se tengan en cuenta que no pueden reprimir tan fuerte, por eso digo cuestiones, cuestionamientos de ambos sectores de acuerdo como actúa en cada caso la fuerza de seguridad. Entonces, decía, bueno, nosotros tenemos muchos ejemplos donde las fuerzas de seguridad, muchas muertes, asesinatos, donde están involucradas las fuerzas de seguridad de alguna manera. ¿Hay algún trabajo que se hace y se intenta y hay que continuarlo? lo que decía recién que tiene que ver con la formación en derechos humanos, pero a mí me parece que hay que hacer un trabajo más político, digo, o debieran tener un trabajo más político quienes gobiernan, quienes dirigen esas fuerzas de seguridad. Hay todo un tema con la gradualidad de la fuerza, el uso de las fuerzas que emplean, digo, eso está establecido, hay protocolos, hay normas, hay, digo, que indican cómo debiera proceder una fuerza de seguridad. Pero me parece que la cuestión va un poco más allá de esas normas que están y están bien, o tal vez haya que revisar alguna, pero en general, digo, más allá de esas normas que indican cómo debiera actuar la policía, la fuerza de seguridad, creo que hay algo a resolver desde lo político en quienes dirigen esas fuerzas de seguridad. Yo la verdad no, si tuviera la respuesta clara cuál es la solución a eso, sé que tienen que estar ajustadas a derechos, sé que tienen que cumplir esas normas, digo, y quienes las dirigen tienen que hacer valer eso, tienen que hacer cumplir eso y atarse a esas normas. Por eso pienso más en las cabezas, en quienes dirigen esas fuerzas. La última, si ya te dejamos libre y te agradecerte que nos haya atendido hoy sábado. Se estima, se viene viendo en las elecciones provinciales un alto grado de ausentismo, uno estima que mañana va a suceder lo mismo y mucha gente enojada, que viera a votar enojada. Desde tu lugar de presidenta de la Asociación de Derechos Humanos, ¿temés que en algún punto la gente se canse del sistema democrático, que haya algún momento que digan, che, nos cansamos? No quiero decir que vayan a buscar un militar como pasó en otras épocas, pero que te voten a alguien como puede ser Bukele de Salvador, que llegue con ideas extremistas y apoyados en una amplia mayoría, tomen decisiones sin pasar por el Congreso, sin pasar tal vez en algunas cuestiones por el Poder Judicial, atendiendo más a la gente, que busquen a alguien que les dé soluciones más rápido, porque digo, la gente tiene mucha demanda y siente que la política no se las cumple. En lo personal me preocupa y mucho, digo, creo que hay un hartazgo de ciertos problemas que la democracia todavía no logra encontrar la vuelta y resolver, por esto no quiero decir que haya que cambiar de sistema, ¿no? Digo que la democracia necesita resolver cuestiones que a la gente la afectan y le preocupan y digo, no es un invento, están todos esos problemas. y además necesita cierta inmediatez, ¿no? Por esto que vos decís, hay un discurso que ha girado hacia la derecha, hay opciones, hay, sí, eso, hay opciones que no son un invento, que están y que están ahí en el Congreso, que quieren ir por fuera de cualquier sistema, no es un invento. Entonces, yo creo que sí necesitamos repensar urgentemente otras alternativas dentro del sistema democrático, creo que la gente, mañana, en lo personal, tengo una gran incertidumbre porque, como os decías, hay un gran nivel de ausentismo en las elecciones que hemos visto en otras provincias y uno podría estimar que mañana podría suceder algo similar o a la inversa, digo, que esta bronca, que este enojo a partir de estas últimas muertes no solo la de Facundo, sino, digo, genere otras ganas de ir, votar y con otros candidatos o candidatas que impulsen cambios más radicales y más antiderechos. Para mí es una incertidumbre lo que sucederá mañana, ojalá la gente se vuelque a las urnas y a votar, eso en principio, bueno, y después que voten pensando en eso, con memoria, sobre todo. Soledad, muchísimas gracias por estos minutos, te deseamos un buen fin de semana y bueno, tomando tus palabras veremos que la gente vaya mañana mayoritariamente a votar. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Un abrazo. Y a todas. Era Soledad Tudillo, Presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.